Tenso, violento y cruel, Naughty Ducks nos muestra su emocionante aventura de supervivencia en The Last of Us. Prepárate para dar la bienvenida a uno de los últimos grandes juegos de esta generación. The Last of Us, la última obra de los creadores de Uncharted, es impactante, visceral y todo un referente gráfico. Acompaña a Joel y Ellie en un peligroso viaje de supervivencia por tierras post-apocalípticas donde reina la infección. Ven a ST Games y reserva tu copia de uno de los títulos más esperados del año, The Last of Us. Al hacerlo te regalaremos un llavero y poster. ¿No tienes PC3? No hay problema. Aquí en ST Games tenemos el bóndulo exclusivo de The Last of Us que incluye la consola, el juego, llavero y poster. Ya lo saben, desde ya pueden acercarse a cualquier ST Games para hacer la reserva de uno de los mejores títulos de PlayStation 3 para este año. ST Games en social media. Síguenos en Facebook, Twitter y Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y visítanos en STGames.com Mi nombre es Armand y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina